Con la última ronda fueron diez Rosmeni y Sangra en un hotel Magdalena puesta sin parar El dinero para Navidad Vuelve, vuelve, vuelve Rosmeni Vuelve, vuelve al bar para dormir Oh, Magdalena, mi amor Tengo el cuerpo roto de dolor El bar cerró sobre las tres Rosmeni no vuelve al parecer Magdalena se pone a llorar Sabe que no es casualidad Vuelve, vuelve, vuelve Rosmeni Vuelve, vuelve al bar para dormir Oh, Magdalena, mi amor Tengo el cuerpo roto de dolor Magdalena siempre esperará Con los marineros en el bar Con unas botellas de alcohol Llora mientras canta esta canción Vuelve, vuelve, vuelve Rosmeni Vuelve, vuelve al bar para dormir Dormí